Venga para enseñarle una cosa Chiquita, venga para enseñarle una cosa Venga Ay, Dios mío, ¿quién es un ñor tan horroroso? Yo creo que le dijo el Rogelio Tinoco Venga a ver esta cosa que traigo acá Venga y se lo enseño Má, ¿ahora qué hacemos con Jordi? Esta madre está hasta la picha Má, hay que jalar porque se me hace un sátiro Siempre anda lleno de conflictos Que viene Rogelio Tinoco, má, tíres en ese poco de paja Yo lo único que quiero es mi algón de azúcar Mi algón de azúcar que me compraba, papá ¿Papá? Sí Ay, Rogelio Tinoco Venga para enseñarle una cosa Venga chiquita para enseñarle una cosa Levanten las patas, levante las patas Venga y le regalo una gomita Venga y le regalo una gomita y le enseño algo Venga para explicarle Venga para explicarle Venga, venga, venga el perrito Venga para rascarlo Ay, John Paul, se metió un viejo Desgraciado, Rogelio Tinoco Venga, venga para rascarlo Jala, jala, cabrón Levante las patas, levante las patas Rogelio Tinoco Jey, enséñame el perrito ¿Dónde lo tiene? Má, y este playo lo voy a extraer con un avión de papel A ver, traiga Tinoco Vaya, traiga Má, Scooby, ojo a lo que nos mandó ese maldito Venga perrito Para rascarlo Venga para sacarle la pulga Corre, corre, corre Scooby, Scooby Corre, corre, corre Venga para rascarlo un poquitico Eh, ahora me dejó bien despelle Madre, Shaggy, vengase Consiguió una carreta para escapar Madre, mándese Madre, mándese No, el avión, no, playo ¿Yo para qué quiero el higua puta avión, huevo? Que se mande usted Ya que salte, Shaggy Mándese con el saguante, huevo Esa, 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 ahí va Vete Métale un vergazo, Scooby-Doo Esa, esa, venga, va ¿Cómo le dicen, saco de papas? ¿Cómo le dicen, saco de papas?